Los brotes de coronavirus han obligado a aplicar restricciones o confinamientos en 52 municipios de todo el país. También en Castilla-La Mancha preocupa Toledo. Se refleja ya en la situación de hospitales como este, el Virgen de la Salud, con las urgencias colapsadas. Tenemos a 62 pacientes pendientes de ingreso. La situación es desbordante, una falta de previsión totalmente abismal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.